Hola muy buenas a todos chicos y chicas estamos en un nuevo video del preguntas y respuestas Pues como saben prometí hacer un preguntas y respuestas hace poco y puse un video ahí preparando preguntas y respuestas Y me dejaran sus preguntas en ese video o en el twitter con el hashtag pregunta147 y pues así fue me dejaron por ahí unas 80 preguntas en total O un poquillo más y a ver que sale verdad así ustedes me van conociendo mucho mejor a mi y bueno y vamos a empezar a ver que es lo que sale Espero que todo salga bonito muy bien y vamos a empezar primera pregunta que materiales de YouTube nos dicen Me ponen de primera pregunta pues claro eres el afortunado y serás la primera pregunta Seguimos Segunda pregunta Brandon Berry pregunta147 Lean que pasará cuando el Game 3 se acabe que otros juegos subirías cuando se acabe saludos Un saludo Brandon Berry de Costa Rica pues Brandon lo que pasará es que seguiré subiendo el Game 3 siempre Creo que aunque el juego se acabe yo seguiré subiéndolo igualmente cambiaré el contenido para poder tener mejor oportunidad de crecer en YouTube Pero mi canal de Game 3 seguiría subiéndolo no tanto pero tampoco se lo dejaría de subir del todo Si dejaría de subirlo tan seguido pero es el juego que pues me ha llegado aquí hasta 3300 suscriptores hoy en la mañana Y pues es el juego que me ha ayudado a llegar hasta aquí gracias a este juego estoy aquí en 3300 suscriptores Y pues si seguiré subiéndolo además de que pienso que este juego va para rato ¿Por qué va para rato? Porque Robtop es alguien que no se le acaban las ideas al parecer Y siempre tiene algo que inventar algo que meter en el juego Y bueno esperar esta 2.1 o eso nuevo que salió ahora el Meltdown Saber que es lo que es pero como les dije Robtop tiene ideas por montón Y puede meter lo que es el pegue la gana al juego Entonces tenemos YoMetrex para rato así que tranquilos Eso se lo voy a asegurar YoMetrex estará para rato Seguimos GetEvGaming Pregunta 147 ¿Harías un especial de la FESTIAL 6 efectoramiento en San José para el FESTIAL GAMER? Pues como sabes tú me conoces en persona Entonces yo te dije que hay y hay raíces de actividades Bueno las actividades son el Curi 2015 Aquí en Diciembre un evento anime Y tal vez si grave ¿verdad? Tal vez haga un videoblog de eso Y también está el FESTIAL GAMER que es la GameCon También allá en la capital Y bueno entonces la cosa sería grabar algo bonito Un videoblog, un especial Para que bueno mostrar que es lo que hago yo en las actividades Tal vez algo jugando algún juego allá Viendo los cosplays ¿Quién sabe? Y si la respuesta sería si ¿Por qué no? Estaría algo guavi y bien Bueno seguimos Próxima pregunta Noble o Biel Dice ¿De dónde eres y cuál es tu meta en YouTube? Pues ya eso lo he dicho antes Soy de Costa Rica, soy Tico Y pues ¿Cuál es mi meta en YouTube? Pues la verdad 10.000 suscriptores no estaría mal Pero seguir creciendo tampoco Entonces pues mi meta es hasta donde se me permita Donde ustedes me apoyen Y pues a donde llegue el esfuerzo que yo haga Para seguir creciendo en este YouTube Y el apoyo que me den todos ustedes Creo que esa sería la respuesta No hay un número exacto Cuanta más personas me apoyen en esto mucho mejor Entonces a seguir creciendo Y esa sería mi meta Mi meta sería que Bueno divertirnos a ustedes con lo que hago Sería mi meta Y pues Seguimos Svipet Preguntan un 4-7 ¿Quién es tu creador favorito? Ya eso lo dije en el tag de Eljong Tereas Y bueno Mi creador favorito es Funny Game ¿Por qué? Por sus niveles son increíbles Tal vez no es el uno en el top creadores Pero es increíble Vean el nivel que hizo con Tereazis El Unity Esos efectos increíbles En la 1.9 cuando hizo la campanera Ese nivel era increíble Nadie más hacía niveles así Claro ya uno lo ve y dice No existe en el nivel nada que ver Pero en la 1.9 era el mejor nivel El mejor nivel bien hecho Y vean ese Sirius Y el de ahora El Demon Vean esos efectos increíbles de Funny Game Pues Hasta otros creadores famosos Usan sus efectos Que él ha inventado Como el del láser del fondo Y otras cosas Pero Pues Funny Game Sería mi creador favorito Continuamos Alexia Aguilar Pregunta 147 ¿Me quieres? Ok no Sabes que te quiero Manda saludos Un saludo Alexia Yo también te quiero Y eres una gran amiga Continuamos David ¿Cuándo enseñarás tu suculenta cara? Pues mi suculenta cara Como tú lo dices La enseñaré tal vez a los 10.000 10.000 suscriptores Creo que sería una buena cantidad De personas De seguidores Para enseñar mi cara Y bueno Y bueno ya recibiendo un poco más de apoyo Yo creo que Que si Mi suculenta cara Como tú lo dices Aunque no sé si es suculenta Eso quedará en ustedes Pero bueno Sería los 10.000 suscriptores A ver que Que salió verdad A ver si se los llego También ¿Verdad? Espero que si Espero que llegara Mucho más Bueno Seguimos Siguiente pregunta De cooldacks Preguntan 147 Esta me la dejó un Twitter ¿Cuántos años tienes? Tu juego favorito De la infancia actual Y comida favorita Y de dónde eres Preparando intro Bueno Me hice preparando intro Porque me está haciendo Otra intro Lógicamente Obviamente Me hice preparando intro Si me está haciendo otra intro Pero como saben Él fue el creador De mi intro Dejaré El canal En la descripción Él hace Intos Increíbles Lo dejaron De la decepción Y la mía Me la hizo Cuando tenía Por ahí No sé Tenía pocos subs Y él me ayudó Me hizo esa intro Que ven todos mis videos Y es increíble Sinceramente Me gusta bastante Esa intro Y bueno Contestaré las preguntas ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años Tu juego favorito De la infancia Y actual Juego favorito De la infancia Desde el item Of Zelda O Pokémon Eran los dos juegos Se jugaba bastante Antes era más De Nintendo ¿Verdad? Y actual Sería el Geometryers Es el juego Que Creo que El que más le dedico Tiempo Hoy en día Y bueno Espero que Sería mi favorito De ahora Y comida favorita Amo la pizza La de vegetales No Eso sí La de vegetales No me gusta Pero Si me gusta la pizza Es mi comida favorita Y de donde soy Ya lo dije Soy Tico Soy de Costa Rica Un saludo Full Dash Seguimos Agos ¿Tienes novia? Pues eso Tú lo sabes Bueno Sí Sí tengo Sí tengo novia La amo bastante Y es bien guapa Y te quiero hacer Tres hijos Bueno Ignora eso Ignora eso Sí Sí tengo novia Y Bueno De seguro Está viendo este video De seguro Lo está viendo Y Bueno Creo que sería Todo Seguimos Próxima pregunta Marcos ¿Qué clase de videos Te gusta hacer? Informativos ¿Dudas? ¿O posiciones? Pues veamos Los videos informativos Me gusta bastante hacerlos Porque son fáciles de hacer Normalmente Investigo mucho Sobre el tema Y me gusta hacer estos videos Porque Me gusta darle la información Bien como es Y bueno No me gusta Como que salga algo nuevo Y ya Subo un video Ahí como Lo primero que se me venga Y ya Nada que ver Me gusta investigar más Sobre qué es lo que hay Qué es lo que va a ser Robtop Ya como saben Este Robtop Le gusta dejarlo Pensando a uno Nunca deja las cosas En concreto Siempre lo tira Todo como En Tipo un código Raro ¿Verdad? Como para que uno Adivine qué es Y bueno Siempre me gusta Informarme sobre todo Y hacer videos Informativos Sacando conclusiones Y dando mis opiniones Sobre La información ¿Verdad? Lo que nos va dando Robtop Sobre las actualizaciones Y también sobre otras cosas ¿Verdad? Seguimos Joaquín Córdoba ¿Desde cuándo juegas Gmd? Joaquín Bueno Un saludo Joaquín Me has apoyado bastante Desde el principio Me recuerdo Que estás antes De los Cmsubs Y bueno ¿Desde cuándo juegas? Lo juego Desde la 1.8 Llevo más De un juego De un juego Que feliz Bueno Llevo más De un año Jugando A este juego Y sí Llevo más de un año Ya empecé en la 1.8 Cuando la última Era Xagon Force Y después Sí Creo que sí En 1.8 Creo que empecé a jugar O 1.7 Seguimos Leonardo Craft ¿Cómo conociste John 3? Lo conocí por un amigo Del colegio Pues Lo Vi Que algunos Jugaban el juego En su celular Cuando estaba La 1.8 Craft O 1.7 No me recuerdo bien Y la cosa fue que Que vi que varios Lo jugaron Él me prestó su celular Y lo jugué Me encantó el juego Lo instalé en el mío Y pues Aquí estamos Aquí estamos Hoy en día Solo lo dejo así Aquí estamos Seguimos Nicole Navarrete ¿Qué o qué cosa Te inspiró en subir Videos de Geom3 Y algún día Enseñarás tu cara? Saludos Desde Valparaíso Chile Un saludo Desde Costa Rica Nicole Pues ¿Quién O qué cosa Me inspiró? Pues Me inspiró Guitar Guitar Mi doctor favorito De Geom3 Él es el favorito mío Pero De Geom3 ¿Verdad? Pues Algún Y si Él me inspiró ¿Por qué? Porque Pues Él creció En YouTube Con eso Digo yo ¿Por qué no? Ya Ya vamos por 3.000 3.300 Vamos Por más Y a ver Que sale Algún día Enseñaré Mi cara Ya respondí Eso Y bueno Un saludo Nicole Como lo dije Seguimos Próxima pregunta Crack Ser You Nos dice ¿Algún jugador De Geom3 Te inspiró? ¿Cuál es tu leyenda O mejor jugador De Geom3 Pues Como dije Me inspiró Guitar A subir videos A YouTube Pero En verdad El que me inspiró Pues Cyclic El mejor jugador Ahí te respondo Las dos preguntas Pues El mejor jugador Para mí Es Cyclic O Cyclic El creador De SonicWave Que ya se retiró O algo así Y bueno Para mí Él es el mejor Y por algo Está el icono Que yo uso Es el mismo Que lo usaba Que me inspiró Él En su material Y un saludo También A ti De Chile Un saludo Desde Costa Rica Continuamos Dj El Gamer Pro Nos dice Si fueras Rocktop Que le agregarías Al mismo Otra vez Como conociste GD Subirías otro contenido Perdón Por las faltas Ortográficas Saludos Desde Oaxaca México Bueno No sé Cómo se pronuncia Oaxaca Creo que es Bueno Un saludo De Costa Rica A todos los mexicanos Porque son los Más más apoyados En estos YouTube Tengo como 1100 Suscriptores De México Y seguimos Veamos ¿Qué le agregarías A Xenoma 3? Le agregaría Un modo Multijugador Online Para poder Jugar con amigos Retos Cosas así Como conocís Xenoma 3 Eso ya lo respondí ¿Subirías otro contenido? Si he hecho Subiría contenido Cuando tenga una consola De Netsgen Ya sea Play 4 Una mejor PC De esas potentes O Xbox One Subiría algo Un contenido Variado Y si Un saludo DJ El Gamer Pro Bueno Ya me enredé todo Elian Viera ¿Cuál es tu música favorita Del Geometry X? Pues ¿Y cuál es mi jugador favorito? Ya solo respondió El jugador Y mi música favorita Es Windfall De The Fat Rat O si no sería Sonic Blaster De F777 Seguimos ¿Juegas otros juegos Además del Geometry X? Y si es así ¿Cuáles son tus preferidos? Saludos desde Argentina ¡Sé boludo! Bueno Eh Un saludo a Argentina A todos los argentinos Desde Costa Rica Que allá tengo personas Importantes En especial una Pero bueno Juego otros juegos Además de Geometry X Sí, sí juego Otros Como ya sea Guitar Hero No sé También juego Pokémon Pokémon Eh Halo 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 Ritz Sería el que yo juego Después seguiría Call of Duty Juegos así Minecraft No Minecraft no me gusta Aunque Sea un juego famoso No me gusta Y Bueno Seguimos The Scorpion Fire ¿Para ti ¿Cuál es el demon Más difícil? Para mi el demon Más difícil Es Sonic Wave Sin duda Red Chase O'Blood But Supuestamente El demon Más difícil No se ha podido Pasar Sonic Wave Ese es el más difícil Para mi Seguimos Cheymore Es crellera Nos dice ¿Se la has comido A un negro? Ay Dios Que preguntas Me dejan aquí Joder Bueno No No se la has comido A un negro Seguro tú lo preguntas Porque quieres saber Si es normal Es broma Es broma Un saludo Chey Allá San José Y bueno Un buen saludo Y deja de estar Con esas cosas De los negros ¿Verdad? Porque Bueno Bueno Seguimos Christian Tapia ¿Cómo conociste Adicto? ¿Puedo ser la última pregunta? Claro Que puede ser la última pregunta Si eres la última pregunta ¿Y cómo conocí a Adicto? Pues Adicto Lo conocí Porque él me dijo En un video Me comentó hace tiempo Que me podían pegar Copyright Por la canción De mi De mi intro Pues no me la han pegado Tuve suerte Que no No la detecta Youtube ¿Verdad? La canción Si tiene copyright Pero La canción No la detecta Youtube Él me lo advertió Entonces Claro Y ahí lo conocí Yo me asesoría A su canal Él al mío Después Hablamos en Twitter Después de un tiempo Y hoy en día Es de mis mejores amigos Youtubers Que Que hay Y dejemos Tareas Y creo que sería todo El pregunta Si respuesta Es completado Espero que les haya gustado Y que haya respondido Todas 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 No Las he podido Las respondí Y Creo que Intentaré hacer un Pregunta Si respuesta Es más Más pronto Así Con más frecuencia Para que Me conozcan mejor Y entonces Pronto Anunciaré otro Tal vez Espero que les haya gustado El video Así me van conociendo Mucho mejor A mí Y suscríbete Si te gusta Mi contenido Y aún no lo estás Dale un buen like Regálame un buen like A este video Si quieres más preguntas Y respuestas Y comenta Que te ha parecido Un saludo a todos Gracias por el apoyo Que me están dando Hasta ahora Y creo que sería todo Nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Y hasta luego Tengo 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 ¡Suscríbete al canal!